Unas recientes capturas por minería ilegal en Luruaco terminaron de develar el flagelo que vive esta población atlanticense. Según varios de sus residentes, un gran número de ellos sobrevive de esta práctica por falta de empleo. Hay otro motivo y la gente va ahí a rebusque todos los días con su monita a picar la piedrecita para venderla al galoncito porque no hay empleo aquí en el pueblo. Escuchen bien esto, una bolqueta repleta de una piedra como esta que tengo en una de mis manos está en el mercado legalmente siendo ofrecida por 450 mil pesos. A diferencia de las personas que la comercializan de manera ilegal, quienes estarían ofreciéndola en el mercado por un valor de 250 mil pesos. A Donay Beltrán, un residente quien tiene 83 años, contó que el polvo que sale de la minería tanto legal como ilegal perjudica la salud de los luroaqueros. Nos tiene afectados por el polvo que bota y la lluvia se nos retira, ¿vio? Que creo que ustedes tienen un conocimiento de eso. Entonces nosotros necesitamos que hagan algo mejor. Si van a hacer, van a continuar tan malo que mejor que sea, porque el municipio no la puede quitar. Yo creo que tiene que ser el Estado que tiene que intervenir en eso, porque el departamento menos. Beltrán se mostró molesto porque según él, las empresas que realizan minería legal en el municipio no emplean un gran número de residentes de la zona. Ahí no emplean a ninguno de Luruaco, aquí la mayoría de afuera, de aquí de Luruaco no emplean a nadie en ahí. Que empleen luruaquero porque aquí hay falta de empleo, aquí no hay, no hay, ¿cómo decir?, fuente de trabajo en este pueblo. Las personas que fueron recientemente capturadas por minería ilegal en el corregimiento de Arroyo de Piedra Luruaco fueron sorprendidas cuando al parecer extraían piedra caliza. Al solicitarles la documentación que ampara dicha acción, manifestaron no contar con los requisitos legales para ejercer la actividad. En medio de un recorrido por las zonas donde más se ve la minería ilegal, varios residentes contaron que hay familias que han comprado maquinaria pesada para hacer más fácil la tarea. Nos encontramos en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción del municipio de Luruaco, donde hace poco la policía del Atlántico capturó a tres personas por minería ilegal. En estos momentos las autoridades se encuentran haciendo un puesto de control para evitar que se siga registrando este hecho delictivo. A la fecha se han obtenido unos resultados contundentes. Se han intervenido 18 minas, de las cuales se han obtenido 24 capturas. Se han incautado 8 retroexcavadoras y 10 volquetas, que son utilizadas para esta actividad ilícita. Continuamos con esta actividad en todas las vías del Departamento del Atlántico, con el fin de minimizar esta acción delincuencial, ya que afecta el medio ambiente, afecta nuestras aguas, nuestro suelo, nuestra flor y nuestra fauna, y pues pone en riesgo la vida de todas las personas. Respecto al daño que genera la minería al ecosistema, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico afirmó que estas actividades a cielo abierto son generadoras de grandes impactos ambientales. Sin embargo, en la minería ilegal la afectación es mucho mayor dado que se realiza sin contemplar ningún tipo de medidas de prevención, corrección y mitigación. Además, la corporación destacó que actualmente se encuentra desarrollando una estrategia de pedagogía social con la finalidad de instruir a las personas que realizan este tipo de actividades y acompañarlos en su proceso de formalización minera. ¡Suscríbete al canal!